Desde tempranas horas de la mañana, unos 500 agentes policiales se tomaron las principales rotondas de Managua. Los antimotines se trasladaron en camionetas, microbuses y motocicletas y ocuparon las principales intersecciones de la capital para impedir la marcha cívica convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco. El acceso a la rotonda Jean Paul Jenny, punto de concentración de la marcha, se mantenía custodiado por decenas de policías. El despliegue policial se replicó en la rotonda de la Centroamérica y en todo el trayecto de la marcha que culminaría en la rotonda Rubén Darío. Los antimotines también se concentraron en los semáforos del Faraos y la plaza Alexis Arguello. Todas las vías de acceso a la Jean Paul Jenny quedaron bloqueadas por la policía. La Unidad Azul y Blanco convocó entonces a los manifestantes a realizar un plantón en el Camino de Oriente. Que esa chavarría fue la primera persona en denunciar el secuestro de su esposo, Mauricio Ríos, quien junto a ella llegó en su vehículo al centro comercial para unirse a la protesta. No podíamos pasar Jean porque ya se agarraron las calles, no tuvimos que estacionar aquí, pero a ellos no les gustó que nos estacionáramos ahí solo porque yo ando con esta camiseta y mi esposo ni siquiera anda una camiseta alusiva a nada. Y lo agarraron y se lo llevaron por puro gusto. Unos 50 manifestantes lograron congregarse en la acera del supermercado La Colonia en Camino de Oriente. Policía, retírense, no obedezcan a un tirano asesino del pueblo, asesino de niños y de niñas. Retírense, desobedezcan, tienen derecho y tienen el deber de rebelarse contra una dictadura asesina. ¡Se van, se van, se van! A las 9 de la mañana se cerró el cerco policial y tras el estruendo de varias bombas aturdidoras, la policía desató una redada masiva. Los uniformados los capturaron uno a uno hasta vencer su resistencia y los montaron a la fuerza en los vehículos policiales. Luego regresaban por otro ciudadano para repetir el proceso una y otra vez hasta que se llevaron a todos los que no pudieron escapar del lugar. la policía desatórica. Entre los secuestrados por la policía están las directivas del MRS Suyem Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila. Los activistas Freddy Ramírez, Sandra Cuadra, Marlen Chou y Ana Lucía Álvarez. El politólogo José Antonio Peraza. Los abogados Francisco Ortega y Gustavo Adolfo Vargas. El ingeniero y empresario José Dolores Blandino, la señora Alba Aragón, viuda del periodista Danilo Aguirre, María de los Ángeles Gutiérrez y María Dolores Monge, el cineasta Ramiro Lacayo, las jóvenes Marcela Martínez, Alejandra Machado y Geisel Solís, los jóvenes Alan Cordero y Andrés Reyes. Todos fueron llevados a la fuerza en un acto violatorio del derecho a la reunión pacífica y a la movilización que están consignados en la Constitución de la República. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó la represión y las detenciones arbitrarias y demandó al Estado el restablecimiento de los derechos y garantías que están siendo violados al imponer un estado de excepción. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, demandó el cese de la represión policial. Esta mañana, antes de venir, pude ver las noticias por la televisión, la nueva represión irracional y brutal de la policía contra manifestantes pacíficos, gente arrastrada por las calles, otros golpeados, sacados de sus caras, algo que ya traspasa el límite de lo racional, de lo malamente aceptado, doloroso.